La longevidad está tomando un protagonismo a medida que aumenta la esperanza de vida de los humanos. Al mismo tiempo que incrementa la longevidad, aumenta el tiempo en el que vivimos con buena salud y, por lo tanto, también tendremos que ampliar nuestra vida laboral. Esta tendencia tiene implicaciones demográficas. La longevidad está cambiando el mapa demográfico mundial. Económicas. Deberemos sufragar los costes de la longevidad. Formativas. Adquiriremos nuevas capacitaciones para una vida laboral más larga. Financieras. Se fomentará el ahorro. Sociales. Eliminaremos la discriminación social de las personas mayores. La longevidad abre posibilidades, pero también retos que varían según las generaciones que los enfrenta. Mientras que los menores de 35 años serán los que más vivan y, por lo tanto, también los que más tiempo tendrán que trabajar. Las personas mayores de 65 años viven un futuro de oportunidades antes no aptas para personas de su edad. La longevidad requiere que la sociedad realice cambios en diferentes campos que ayude a la transición a un mundo donde las personas vivirán más. Los expertos del Future Trends Forum han resumido estas tareas en este decálogo. 1. Cambiar la narrativa del envejecimiento. 2. Combatir la soledad y el aislamiento social. 3. Ampliar la definición del concepto de trabajo, adaptándolo a trabajadores longevos. 4. Estructurar el trabajo para las personas mayores. 5. Incluir la tecnología como elemento clave de la nueva forma de trabajar. 6. Financiar la jubilación en una población cada vez más envejecida. 7. Crear y difundir la necesidad de que es urgente estimular el aprendizaje activo. 8. Revaluar el papel de la inmigración. 9. Mejorar la eficiencia del cuidado y el sistema sanitario. 10. Abreviar el periodo de enfermedad de las personas más longevas.